Hola, mi nombre es Damiana Alejandro de Segundo A, de la Escuela Iniciación Artística Número 3. Mi profesor es Manuel Pérez Dávila. Las obras que voy a interpretar son Musetti en Re Mayor, de Ana Magdalena Bach, La Sonatina en Sol Mayor, Alegro, de Luz de Iván Besoven, y Claudia de Mario Rizal Mengol. Espero que les agrade. ¡Gracias! 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 por salud, ¿cierto? Eh, no, no tengo que saber que no me importa